¿A dónde vas? Está lloviendo sin parar Y tú te vas Hace frío esta desierta la ciudad Siéntate Que hace tiempo que me evitas al hablar ¿A dónde vas? Vestida de domingo, ¿a dónde vas? Con ganas de escapar y de vivir Jamás te vi tan bella para mí ¿A dónde vas? Te veo tan nerviosa y tan feliz ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas? A media tarde, desde hace casi un mes ¿Por qué te escondes y me esquivas al volver? ¿Por qué rechazas mis cariños? Cuéntame ¿A dónde vas con esos ojos de culpable? ¿A dónde vas llevándote mi vida? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Con quién andas por ahí? ¿De dónde vuelves despeinada y sin carmín? Tan distante, tan ausente, tan hostil ¿A dónde vas con tanta prisa que no puedes esperar? ¿A dónde vas con tanta prisa que no puedes esperar? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?